¿Qué estás recordando? ¿Cómo estás en el colegio? Estoy en el colegio Suelta esa emoción, no la aprietes Deja que salga No, no la aprietes No la cortes, suéltala Permite que ese niñito llore todo lo que quiera ¿Cuántos años tienes ahí? Quince ¿Quince? ¿Y qué está pasando? Pasamos por el cementerio Pasamos por el cementerio Hay muertos Hay muertos Nos han tirado Ya creo que de la guerra De la guerra De la guerra ¿Y tú estás viendo todos esos muertos? Sí ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? ¿Es en esta vida Luis? Sí ¿Y cómo se siente ese jovencito al ver todo eso? Me enojo ¿Enojo? Sí Hay tres niños Hay tres niños ¿También están muertos? Sí Tu pueblo estuvo en guerra mucho tiempo, ¿cierto? Sí ¿Y con quién vas ahí Luis? ¿Vas solo? No voy en un camión con gente Voy en un camión con gente Entristece toda esa situación Sí Lo que hace la guerra con los pueblos y con la gente Sí Y tienes todo el derecho de sentir tristeza Ahora que ha pasado tantos años Ahora que ya terminó la guerra en tu tierra, en tu pueblo Ahora que inclusive ya no vives ahí Quisieras entregarme esa tristeza que sentiste ¿Me la quieres entregar? ¿Qué pasa? Dime para entenderme Veo una cabeza Veo una cabeza Veo una cabeza Veo un cerco En un cerco Alguien me mataron ¿Cómo? Está ahí nomás la cabeza Está ahí nomás la cabeza de una persona Ahí está la cabeza de una persona Es común para tu gente Es común para tu gente Ver todo eso Hay muchos muertos Hay muchos muertos Mis amigos Muchos desaparecieron Muchos amigos desaparecieron Ya no lo volvimos a ver Y no los mató ¿Os mató el ejército? ¿Os mató el ejército? si así es ahora congela esa imagen todas esas imágenes congela y observa desde arriba desde arriba que no te afecte desde arriba como si fueras una cámara que filma desde arriba y ahora entiendes de donde viene eso de sentirte viejo si porque para aquellos años la gente que llegaba a los 40 ya era mucho y tu superas lo siento ¿verdad? si observa desde arriba que no te afecte y dime que más aprendes de eso no me parece que estoy solo casi no tengo amigos todos se murieron la mayoría casi no tengo amigos todos se murieron que tengo quizás que tengo suerte digo yo ajá así es tienes suerte ¿y por qué te ves como un hombre con suerte? porque estoy de acuerdo contigo eres un hombre con mucha suerte no me pasó nada así es no me pasó nada siendo que inclusive morían hasta niños porque así es la guerra Luis no respeta edades ni sexos y este es el resultado de una guerra de tantos años ahora te voy a dar un largo minuto un largo minuto para que hagas un recuento de tus bendiciones dijiste que tuviste suerte y yo creo que sí haz una pequeña lista de cuáles son esas bendiciones esa suerte ¿sí? y ahora dime porque eres un hombre con suerte porque me sacaron del ejército no tuve que quedarme porque me sacaron del ejército y no tuve que quedarme estaba muy pequeño estaba muy pequeño y no morí y no morí estuve con mi madre más tiempo estuve con mi madre más tiempo misión tengo mis hijos tengo a mis hijos todavía estoy vivo todavía estoy vivo así es todavía estás bien y además fuerte ¿cierto? sí bien ahora trae a todos tus hijos y ponlos ahí frente a ti fórmalos ahí frente a ti fórmalos ahí enfrente y dime qué siente tu corazón de padre ¿estás dispuesto a perdonarlos hoy por haberte traicionado de alguna manera? sí bien hazlo desde el fondo de tu corazón perdonan tus hijos perdonan tus hijos los quieres abrazar te ayudo a abrazarlos abraza a tus hijos con todo tu corazón lleno de amor y de perdón hacia ellos están muy jóvenes y cuando nosotros estamos jóvenes hacemos muchas tonteras pero muchas tonteras tú lo sabes también le estás abrazando a Josué él no tiene la culpa de nada es un buen niño y ahora dime ¿te sientes más afortunado aún? sí bien y ahora que está creciendo más y más el amor en tu corazón el perdón la capacidad de ver la fortuna que tienes la suerte que tienes ¿quieres hoy perdonar a Silvia su traición? ya ya está bien ¿ya la perdonaste? sí bien también a tu hermana Marta ¿por la complicidad? sí me perdono bien perdónala saca todo eso de tu corazón que el universo se encargue y ahora pone ahí en tu corazón cosas bonitas pon la foto de tus hijos cuando eran bebés pon una cena en familia una tarde de campo ¿qué estás poniendo Luis? una caminata con mis hijos maravilloso pon una caminata ahí con tus hijos no vale la pena encargar tantos resentimientos ahora que los has perdonado me quieres entregar ese miedo a que te vuelvan a lastimar ya no hace falta ya lo cargaste con muchos años ¿me lo entregas? sí vamos a sacar eso de una vez por todas ponlo ahí en mi mano con toda tu disposición ahora esté consciente escucha observa siente cómo me estoy llevando ese temor me llevo ese temor de la traición me lo llevo me lo llevo fuera ¿se siente bien? sí claro excelente ahora dime ¿qué más vas a poner ahí? una puesta de sol un cumpleaños el nacimiento de alguno de ellos la familia de Luis tu hijo ¿qué estás poniendo? ah un cumpleaños excelente de mi hija de tu hija de Daniela de Daniela excelente bien ahora mándale desde aquí mucho amor a todos ellos para que sean buenos chicos mándale tus bendiciones de tu cariño y tu amor y cómo se siente ese corazón Luis mejor mejor claro por supuesto que sí ahora vámonos a otro momento vámonos a otro momento que te haya afectado en tu vida busca profundo viaja a través del tiempo y a través del espacio sin fronteras uno dos tres yes yes let's do Gracias. ¿Y qué estás recordando? ¿Y qué estás recordando? Ok. ¿Es tu primito? Sí. ¿Murió al nacer? ¿Y tú estás ahí? Sí. ¿Y cuántos años tienes ahí? Cuatro. ¿Cuatro años? Cinco, tal vez. ¿Y cómo se siente ese pequeño niño ahí viendo eso? Presenciando la muerte. No quería ni al primo, al niño. ¿Tú querías a ese primito? No me voy a estar envuelto en una manta. Está envuelto en una manta. ¿Y no hay nadie ahí contigo, Luis? ¿Por qué estás ahí, suelito? Mi abuela está con mi tía. ¿Mi abuela está con mi tía? Yo desperté de noche. Yo desperté de noche. Ya había muerto. Ya había muerto. Murió su cuerpo, ¿cierto? Pero su espíritu es inmortal. ¿Ese pequeño bebé tenía nombre? No. Bien. No. ¿Y a ti de chiquito te hubiera gustado ponerle uno? ¿Qué nombre le hubieras puesto, Luis? Saúl. Bien. Si el universo lo permite, que se establezca la comunicación con Saúl. Pregúntale si está bien. ¿Y en dónde está? Ya está bien. Si está bien. Ahí está contigo. No, lo veo. Lo veo como luz. Como luz. Ahora escucha a tu primito que te quiere decir. Escúchalo con tu corazón. Préstale tu mente para que se comunique. Y lo que te diga, repítelo en voz alta. Dice, no sufra. Me dice, no sufra. Dice, vive. Vive tu vida. Vive tu vida. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Se dice que está bien. Saúl. Ajá. Saúl. ¿Quieres darle un mensaje a tu primo? A Luis. Él no sabe por qué está aquí. ¿Qué está pagando? Vive su vida sin aliento. ¿Qué quieres decir algo? ¿Qué quieres decir algo? ¿Qué quieres decir algo? ¿Y qué 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 quieres decir algo? Dice que mi abuelo fue malo. Dice que mi abuelo fue malo. Sí. Ajá. Dice. ¡Muy bien! me muestra como un espíritu como si fuera mi abuelo me muestra un espíritu como mi abuelo y si fue malo para que te lo muestran ¿cuál es el fin? no sé pregúntale a tu abuelo y lo que te diga repitele en voz alta pregúntale a tu abuelo prof climato prof祈 Television ¿Y qué está pasando? Nada más me veo yo pequeñito, recién nacido. Ajá. Como que a él no le gustaba. ¿A la abuela no le gustaba? ¿Y cómo se le llama el abuelo, Luis? Doroteo Ramírez. Bien, yo quiero hablar con él. Permite que se exprese a través de tu mente. Doroteo, ¿me puede platicar su versión? ¿Qué está pasando? ¿Por qué siente Luis que usted no lo quería? Dice que mi mamá se fue. Dice que mi mamá se fue. Quiero regreso conmigo. Mamá se fue y se embarazó. Y el abuelo estaba enojado. ¿Parece? Es que antes así eran las creencias y las costumbres. ¿Quieres perdonar a ese abuelo? Antes los abuelos eran muy recios con esas cosas. Ya. Yo lo perdono. Bien, perdóname entonces. Y desde este momento, libérate de él. Abuelo, yo me libero de ti. Porque el perdón me libera. Y ahora escucha si te quiere decir algo el abuelo. Dice que no está en paz. Dice que no está en paz. Pues claro que no. ¿Cómo va a estar en paz si fue tan recio con la familia? Pregúntale si hoy se quiere perdonar. Para que se vaya la luz ya es tiempo. Se perdone. Se perdone. Sí. Bien, excelente. Bien hecho. Ahora convence Luis al abuelo que se vaya la luz. Ya se va. Maravilloso. Qué buen trabajo hiciste hoy. Despídelo con mucho amor al abuelo. Antes la educación era más recia. Creían que si una hija hacía eso, los avergonzaba delante de la sociedad. Y ahora que ya se corrigió el pasado. Quieres entregarle esos pensamientos de desaliento que han permanecido contigo por tanto tiempo, Luis. Sí. Ya no se necesitan. No los estoy llevando, no los estoy llevando. Bueno, ya no necesitamos esos pensamientos de desaliento. Ya se arregló. Ahora, ¿qué vas a poner ahí, Irene? Ganas de vivir, alegría, amor. ¿Qué estás poniendo contra mí? Ganas de seguir adelante, maravilloso. ¿Entusiasmo por la vida? Sí. Maravilloso. ¿Eso significa que vas a poner nuevos proyectos? ¿Ya sin miedo? Sí. Excelente, mamá. Ahora que le has ayudado a la abuela a trascender y a quitar ese enojo que estaba en su corazón de lo que hizo tu mamá. Ve otro momento. Busca profundo. Busca muy profundo. Ve otro momento que te haya afectado en tu vida. Busca lejos, lejos. Uno. Dos. Tres. Ya estás ahí. Vamos. Tres. 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 ¿Y qué está pasando? ¿Y qué estás recordando? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? En una fiesta En una fiesta ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? ¿Y cuál es tu nacionalidad? ¿Y qué está pasando? ¿Soy indígena? ¿De qué se te acusa Setúm? ¿Por qué te dan con el hacha? ¿O están peleando? No, estaba bailando Ajá Alguien me atacó por detrás ¿Estás bailando y alguien te ataca por detrás? ¿Son tus enemigos? No, son de la misma gente ¿Es de la misma gente? ¿Mueres ahí Setúm? Sí ¿Vas hacia la luz? No, ¿y qué te lo impide? Tengo a mis hijos Tengo a mis hijos Tengo a mis hijos Observa a mis hijos Observa sus ojos y líneas Si están presentes en la vida actual de Luis ¿Están presentes? Es mi hijo Luis Es mi hijo Luis Es mi hijo Luis No 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 Bien Ahora que sabes que volverás a ver a tu hijo ¿Te quieres ir a la luz donde te corresponde estar Setúm? ¿Perdonas a ese hombre que le quitó la vida a tu cuerpo? ¿Te quieres ir a la luz? No No Claro Bien Bien, hazlo Libérate ya de eso Mete hacia la luz donde te corresponde estar Sube y dime, ¿ya estás ahí? sí ¿y cómo se siente estar en la luce, Tom? es muy brillante es muy fuerte es muy fuerte la luz ¿te gusta? sí, me gusta ¿se siente bien? sí ahora que te encuentras ahí, Tom en esa dimensión de luz ¿quieres darle un mensaje a Luis? sí disfruta lo que tienes ¿cuándo lo tienes? ¿cuándo puedes? ¿lo puedes repetir en voz alta? es muy bonito lo que acabas de decir disfruta lo que tienes disfruta lo que tienes cuando puedes cuando puedes cuando lo tienes y cuando lo tienes nos vemos en la luce ¿qué leyes? ¿qué leyes? sí sí Sigue adelante, no te detengas. Sigue adelante, no te detengas. Aprende a querer a los tuyos. Quierete a ti mismo. Quierete a ti mismo. ¿Le quieres dar un mensaje respecto de que se siente viejo a sus 54 años? ¿Le quieres dar un mensaje respecto de que se siente viejo a sus 54 años? ¿Le hubiera querido tener la suerte que yo tengo? ¿Repites eso otra vez, Luis? ¿Le hubiera querido tener mi suerte? ¿Vivir más? Así es. El murió joven, dice. El murió joven, dice. ¿Significa que desde hoy valorarás todos los años que se te prestan de vida en esta experiencia? Ya, sí. Bien. Excelente. Bueno, Setum, si no tienes otra cosa más que decir, yo me despido de ti. Sigue tu proceso ahí en la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Bueno. 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 Luis, ¿consideras que estoy listo para regresar o nos está haciendo falta algo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y ahora prepárate porque estamos listos para regresar. ¿Está bien? Ya. Está bien. Excelente. Ahora dale un abrazo a mamá muy grande, muy grande. para que te llenes de su amor. Dale un abrazo muy grande para que te llenes de su amor. ¿Te ayudo o ya lo estás haciendo tú solito? Ya. Ya. Bien. Disfruta de ese abrazo de tu madre. vínimos. Cuéntate. Se siente bien cierto. Ahora despídete de Doña Carmen. y despedirnos solamente es un decir tú sabes porque ella está ahí con nosotros está contigo siempre dale las gracias y despídete de mamá también dale las gracias a Setú por ese mensaje tan bonito que te dio ya está bien, ahora contaré del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo, al aquí, a la hora haciéndote consciente de los ruidos del lugar donde estás, de la gente del espacio y te sentirás muy contento muy renovado una persona que está iniciando un nuevo ciclo en su vida en esa juventud de 54 años maravillosos y todos los que más te restan por vivir felizmente como un hombre dichoso y bendecido ¿te sientes contento? sí excelente, muy bien ahora voy a contar del 1 al 5 y cuando estés preparado tú abrirás tus ojos uno, respiramos profundo dos, seguimos regresando regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo muy ligerito ligerito renovado feliz cualquier pesadez o cansancio desaparece se va seguimos regresando 3 4 estamos regresando 5 3 5 6 6 7 7 8 10 10 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 15 18 19 20 20 20 21 21 22 21